Pues la verdad es que hoy es un día importante para el Ayuntamiento de Cartagena y por supuesto que también para todos los cartageneros. Hoy ya ha vuelto a su casa, a la Iglesia de Santa María, el Cristo de Lepanto, como ven, perfectamente restaurado, ha estado en el centro de restauración donde se han hecho todos los trabajos que han sido menester para que hoy ya pueda lucir en su casa. Me gustaría destacar, y lo comentábamos con el consejero, con el obispo, con el director general, que para seguridad de todos el Cristo va a permanecer aquí, pero se va a estudiar la forma en la que se va a proteger para que podamos conservarlo y preservarlo todavía aún mejor. Hoy luce precioso, espectacular, tras ese grandísimo trabajo, pero estamos viendo también la posibilidad de que pueda ser protegido, como digo, para que lo podamos disfrutar todo el tiempo del mundo estando a salvo de cualquier episodio. Yo creo que es una buena ocasión para destacar y para poner en valor el trabajo que realizan los técnicos del Centro Regional de Restauración y que va a permitir que el Cristo de Lepanto pueda ser admirado y pueda ser venerado por todos. Unas obras de restauración, unos trabajos de restauración que se han prolongado durante seis meses debido a su complejidad y que han sido todo un éxito. Quiero también destacar que uno de los objetivos del Gobierno regional es precisamente la recuperación y conservación de nuestro patrimonio artístico, cultural e histórico y para ello es fundamental la labor que se realiza en el Centro Regional de Restauración que en los próximos meses trasladará su ubicación al edificio de la conservera en Ceutí. La complejidad de la restauración está en el propio material. Marfiles muy duros, no se trata como la madera o como otro material y eso nos ha costado porque tampoco es frecuente trabajar obras sobre marfil, no hay muchas y menos en la región de Murcia. Hay alguna cosita pero no hay gran cantidad de obras sobre marfil. Y luego también hay un concepto que también nos ha llevado un poco de tiempo de criterio. Si pueden ver, por ejemplo, no hemos rehecho los dedos faltantes porque no tenemos información de ellos. Ya faltaban cuando nos lo trajeron, no tenemos ningún dato anterior, no hay fotografía, entonces al final se trataría de inventarnos algo. Es una obra muy importante y hemos hecho un tratamiento muy museístico, es decir, no añadir nada creativo que no tuviéramos información. Luego se ha hecho un proceso de limpieza, porque estaba muy negro, se han unido bien los brazos aprovechando las propias espigas originales que son de marfil del autor. Hemos repuesto unas resinas especiales faltantes en determinadas zonas para darle una identidad a la pieza y para que tenga una lectura correcta. No se nota prácticamente la restauración de esta imagen tan valiosa del Cristo de Malfil o del Cristo de Lepanto y lo cierto es que en este momento lo han dejado tal como estaba originalmente, quitándole todos los apósitos que le pusieron, que eran un poco burdos y que no le hacían ningún beneficio a la imagen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!